En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles con el fin de ser honrados por los hombres. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así, tu limosna quedará en secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo pagará. Cuando recéis, no seáis como los hipócritas a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Os aseguro que ya han recibido su paga. Cuando tú vayas a rezar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y reza a tu Padre, que está en lo escondido, y tu Padre, que ve en lo escondido, te lo pagará. Cuando ayunéis, no andéis cabizbajos como los farsantes que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no la gente, sino tu Padre, que ve en lo escondido, y él te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, el Señor establece no solamente los pecados de comisión, es decir, lo que cometemos mal, lo que hacemos mal, sino también los pecados de intención. Es decir, aquellos pecados que quizá no hemos hecho todavía, pero que queremos hacer. Los pecados de pensamiento, los pecados de intención. Estoy con mi pensamiento, por ejemplo, cometiendo actos impuros. Ya es un pecado. El Señor nos ayuda a entrar dentro de nosotros mismos para purificar no sólo nuestros actos, sino también nuestras intenciones. Por eso el Evangelio de hoy nos anima a hacer las cosas no para que nos vean, sino por amor al Señor, aunque nadie nos viera. Este es la enseñanza y el objetivo del Evangelio de hoy. Hay que tenerlo en cuenta, porque es posible que lo que hoy haya que hacer sea lo contrario, voy a explicarme bien, lo contrario de lo que dice el Evangelio, pero por el mismo motivo que lo dice el Evangelio. La enseñanza es, no hagas el bien para que te vean. La enseñanza no es, no hagas el bien. Claro que hay que hacer el bien, claro que hay que rezar, claro que hay que dar limosna. Lo que no puedes hacerlo es para que te vean, pero hay que hacerlo. Y si las circunstancias han cambiado desde la época de Jesús aquí, y dar limosna estuviera mal visto, no ocurre. Pero si estuviera mal visto, y si rezar estuviera mal visto, hay que ir al fondo. No hagas las cosas para que te vean, pero tampoco dejes de hacerlas porque te vean. Cuando el hecho de que te vean va en contra tuya. Cuando subo a un avión, también cuando hago un viaje en coche, pero en ese caso o estoy solo o estoy con franciscanos de María. Cuando subo a un avión, antes de que el avión despegue, cuando ya está haciendo el traqueteo por la pista, siempre me santiguo. Y cuando aterriza, siempre me santiguo en silencio, por supuesto. No me pongo a rezar en voz alta. En silencio rezo un ave María y le pido a la Virgen de Loreto, la patrona de la aviación, que me proteja y que nos proteja lo que vamos en el avión. Pero siempre me santiguo. No hago ningún gesto ostentoso, no me pongo de pie, otra cosa que no se puede. No, pero yo me santiguo. Y a veces los que van a mi lado se sorprenden. No sé si me miran bien o mal, pero se sorprenden. Estoy al santiguarme en público en un avión cuando va a despegar yendo en contra de lo que enseña Jesús. Repito, hay que ir al fondo. En aquella época rezar estaba bien visto. El Señor dice no reces para que te vean, pero no dice no reces. No reces para que te vean. Y si rezar está mal visto, ¿tenemos que esconder nuestras oraciones? En aquella época y en otras épocas, desde luego no en la época de Jesús, pero en otras sí. Posteriormente, después de Constantino, llevar una cruz al cuello era algo bien visto. Hoy en día llevar una cruz al cuello está mal visto. Hace 50 años, 60, 80, 100, ir vestido de sacerdote en un país como España, por ejemplo, como Italia, como Latinoamérica en general, era una cosa bien vista. Le daban respeto. Eras un sacerdote. Yo recuerdo de niño, cuando veíamos a un sacerdote por la calle, en mi barrio, en Madrid, los niños íbamos corriendo a besarle la mano al sacerdote. Estaba bien visto. Hoy en día no. Hoy en día no está bien visto. ¿Tengo que ocultar mi sacerdocio? ¿Tengo que ir de laico vestido? ¿Por qué? ¿Porque no está bien visto? Insisto. ¿Qué nos enseña el Señor? Los pecados de pensamiento. Alerta a la hipocresía. No hagas el bien para que te aplaudan. No hagas el bien porque hacer el bien esté bien visto, incluido rezar. Haz las cosas por el Señor. Pero no dejes de hacer el bien porque te vayan a criticar. No ocultes tu fe. No tienes que hacer ninguna campaña y sobre todo no tienes por qué estar siendo agresivo con nadie. ¿Pero por qué motivo tengo yo que soy sacerdote? ¿Qué ocultar que soy sacerdote? Si en alguna ocasión, la verdad es que muy pocas, pero si en alguna ocasión he merecido un agravio o un mal gesto por ser sacerdote, le he dado las gracias a Dios que he podido sufrir una insignificancia por él. ¿Y por qué tiene un laico que ocultar que es laico católico llevando la marca de la ceniza en el pelo en la frente el miércoles de ceniza o llevando la cruz al cuello o una insignia con una cruz en la solapa? ¿Por qué tenía que ocultarlo? Ah, es que el Señor dijo que cuando rezaras te metieras en tu habitación. Así, pero lo dijo en un contexto en el cual rezar suscitaba aplausos. Hoy hay que ser valientes y ser testigos de Cristo. A veces me preguntan, dicen algunas personas, algunas señoras, es que habíamos dejado la misa para la última hora del día, la misa de la tarde del domingo. En ese momento llegaron visitas y cómo les iba yo a decir, mira, lo siento, quedaros aquí solos una hora porque yo tengo que ir a misa. ¿Cómo les iba a decir eso? Y siempre les contesto, qué bien hubiera hecho usted diciéndoles eso. Lo siento, tengo que ir a misa, habéis llegado y no os esperaba, sois bienvenidos, tengo que dejaros un rato. O bien iros a dar una vuelta o veniros a misa conmigo. Ser testigos de Cristo hoy es aceptar la cruz. La cruz de la burla, la cruz de la crítica, la cruz de que te miren con superioridad, con desprecio, como si fueras un ignorante que todavía sigue creyendo en no sé qué patrañas o mitos. Pues esa es la cruz. Ser testigos de Cristo hoy, que es cuando hace falta, que es cuando critican a los testigos de Cristo, significa no avergonzarse. Doy limosna por amor a Dios. No significa eso, que no me importen los hombres, de verdad que sí me importan mucho, pero lo hago por amor a Dios, presente en esas personas. Y rezo, y voy a misa, y rezo el rosario. Y no me importa ir por la calle rezando el rosario con el rosario en la mano. Pero si otros van por la calle con unos pelos de colores que parecen brujas en Halloween, o van por la calle prácticamente desnudos o desnudas, ¿por qué voy a avergonzarme yo de ir por la calle vestido de cura? O de ir por la calle rezando el rosario, sin dar voces y sin llamar la atención, pero con mi rosario en la mano. ¿Por qué? No podemos los católicos auto excluirnos de la sociedad y aceptar que nos traten como ciudadanos de segunda. Soy un ciudadano igual que los demás y tengo derecho a la calle como los demás, no más y tampoco menos. Y no me avergüenzo de Cristo. Si me avergonzara de él, un día él se avergonzaría de mí cuando llegara la hora del juicio. Y así sea.